Si quieres mientes, pídeme que me amas y si mañana te arrepientes Sé que entre nosotros porque no existe más gente Yo no sé que tú tienes que me juegas con la mente Y cuando te tenga de frente, te voy a meter caliente Ya yo me vine, dale, vente, vente Pide que hay de cien y de veinte, vente No sabes lo que tengo en mente y cuando te tenga de frente Te voy a meter caliente, vente Ya yo me vine, dale, vente, vente Pide que hay de cien y de veinte, vente No sabes lo que tengo en mente y cuando te tenga de frente De seguro sí, de seguro no, y si se te olvidó Mami, adivina quién volvió El que te dice te perdió Y el angelito que tú le pediste a Dios Tú dices que tú estás dura, entonces dale Te estás buscando que por el pelo te jales Y yo estoy esperando, mami, que tú te resbales Pa' que dulce cuando usted lo entra y sufra Nadie te baja del totem Lavar el bicicleta Me encendí en la Mercedes, ven Si tú quieres, coge mi regén Que si te hiciste el culo y las fiestas quieres que te den Mami, ya yo te ubiqué por Insta Rápido tú me montaste caso, dime cuándo es que es la vista Yo te voy a pichar por más que insistas Y si quieres vuelvo a la conquista Yo soy tu capricornio y tú eres pincis Y yo no soy tu Carlos Vive, pero te monto en la bici Que todo sea por la crisis En este caso, bebecita, se llama la bella crisis Tú sabes, pa' ti nunca estoy bici Pero cógelo bici Que tú eres más mala que los bici Pégate, bebé, y tú dame Que si tú eres en Dalas Te voy a meter caliente, vente Ya yo me vine, dale, vente, vente Pide que hay de cien y de veinte, vente No sabes lo que tengo en mente Y cuando te tenga de frente Te voy a meter caliente, vente Si quieres miente Y dime que me ama Y si mañana te arrepientes Sé que es entre nosotros Porque no existe más gente Yo no sé que tú tienes Que me juegas por la mente Y cuando te tenga de frente Te voy a meter caliente, vente Ya yo me vine, dale, vente, vente Pide que hay de cien y de veinte, vente No sabes lo que tengo en mente Y cuando te tenga de frente Te voy a meter caliente Paz ¡Suscríbete al canal! Gracias.